Señora delegada, señor alcalde, autoridades, amigas y amigos, es para mí muy grato compartir con todos vosotros la presentación de esta iniciativa tan importante en materia de ciberseguridad y hacerlo, además, precisamente en León. Sin duda, el lugar más idóneo para ello en el conjunto de España. La firma del convenio de colaboración entre el INCIBE, el Cluster Empresarial Nacional de Ciberseguridad y la Junta, a través del ICE, va a permitir consolidar aquí, con visión global, un ecosistema de ciberseguridad y de tecnologías avanzadas en Castilla y León. Un proyecto que, como se nos ha recordado, encaja perfectamente en los planes y objetivos de la Comisión Europea para impulsar los hubs, esto es, las estructuras especializadas de innovación, que sirvan al final, son sus clientes, para ayudar a las empresas en su transformación digital. Un proyecto que, como también se ha insistido, está abierto a la adhesión de cuantas entidades y compañías quieran tener un papel en él. Creo que esta es una iniciativa de enorme trascendencia y que lo es, además, por varios motivos. El primero es porque la ciberseguridad se ha convertido en un asunto de Estado, en un asunto de interés, que incluso tiene una dimensión de interés europeo. Todo lo que se pueda decir sobre su importancia creo que se queda corto. Aquí hemos conocido algunos datos incluso de lo que supuso el pasado año la actividad de esta casa. Y se queda corto cuando la velocidad a la que avanzan las amenazas es frenética. Y esto afecta a la vida diaria de millones de personas. Se ha visto en los ciberataques como los sufridos por Facebook. Se ha visto en la propia preocupación, y yo me alegro que un reciente acuerdo entre el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León haya ido dirigido precisamente para establecer barreras dentro de lo que es el uso cada vez más intensivo de lo digital en la escuela, en los niños, en los jóvenes de Castilla y León. Afecta también a cientos de miles de empresas. Dicen algunas fuentes que nueve de cada diez compañías sufrirán un ataque o una alarma informática en el año 2019. Y afecta, hay que recordarlo, al mismo funcionamiento de nuestra democracia. Porque, al final, lo que nos jugamos es seguir construyendo una sociedad cada vez más abierta y conectada o, por contra, dar marcha atrás en ese empeño. Estamos, por lo tanto, ante un factor crucial para el futuro de todos. Pero es que, además, la ciberseguridad es una gran oportunidad para España y, más en concreto, para Castilla y León y para León. Por un lado, se trata en sí mismo de un sector específico que está creciendo, también se han aportado aquí datos muy elocuentes, a un ritmo muy veloz y que presenta unas expectativas de creación de empleo muy cualificado que son, sencillamente, extraordinarias. Se habla de cientos, de miles de nuevos ocupados necesarios en estos próximos años en el conjunto de Europa. Por otro lado, el crecimiento sólido de todos los sectores económicos depende, en buena medida, del salto a la economía 4.0. Algo que no puede producirse sin una ciberseguridad potente. Según estimaciones, las empresas digitalizadas exportan el doble y crean el doble de empleos cualificados pero, para que esto suceda, sus datos y sus transacciones, evidentemente, deben estar cada vez más protegidas. Nos encontramos, pues, ante un magnífico yacimiento de empleo que tiene, además, un impacto directo importantísimo en la competitividad de la economía en su conjunto. Una oportunidad, por lo tanto, que no podemos perder, en especial en una comunidad como Castilla y León, más industrializada que la media nacional y donde la industria viene aportando mucho a su economía, a su PIB y también a su empleo, pensemos tan solo en los casi 32.000 nuevos ocupados que la industria ha generado en Castilla y León en estos últimos cuatro años. Desde la Junta, venimos apostando por la ciberseguridad. Así la hemos incorporado a nuestras estrategias en especialización en innovación, RIS3, y también en las estrategias de impulso a la industria 4.0. No por casualidad, uno de los últimos pactos de nuestro diálogo social ha actualizado el llamado Acuerdo de Competitividad Industrial, incluyendo específicamente medidas para potenciar la ciberseguridad de las empresas. Desde estas premisas, la Consejería de Economía y Hacienda, y con especial intensidad el ICE, viene desarrollando líneas de apoyo a la ciberseguridad, tanto para que las pymes y los emprendedores la incorporen, como también las dirigidas a los desarrolladores de soluciones, además de programas de prácticas no laborales para egresados universitarios y actuaciones en colaboración con los centros tecnológicos. Por su parte, la lanzadera financiera favorece la financiación de todos esos proyectos, por ejemplo, con fondos de capital semilla y préstamos participativos, y en fin, la Consejería de Fomento apoya la formación digital segura para ciudadanos y empresas y dispone de herramientas novedosas como el programa TUCER-TICIL. Sin embargo, en esta materia no bastan actuaciones aisladas de ninguna institución, de ninguna administración, sino que, más que nunca, la cooperación, la colaboración son imprescindibles. Por eso, con carácter general, hemos impulsado en la comunidad la red de emprendimiento e innovación que ya integra a más de 100 entidades entre administraciones públicas, empresas, universidades, centros tecnológicos y otros agentes que trabajan de forma conjunta con especial interés en el ámbito, repito, de la llamada industria 4.0. Respecto de la ciberseguridad en particular, esas relaciones han tenido muy en cuenta, y deben seguir haciéndolo, que aquí, en León, junto a otros sectores como el biotecnológico o la agroalimentación, existe ya un destacado y sólido polo industrial en esta materia, que es referente en el conjunto de España y que también lo es en Europa. Por eso, se viene promoviendo una colaboración muy estrecha con el INCIBE, también con el Ayuntamiento de León, a través del Ildefe, y con grandes empresas y pequeñas, medianas, aquí establecidas. De manera que, a través de distintos convenios, favorecemos el emprendimiento en el sector, con apoyos a la incubación de ideas y a la aceleración de proyectos. Mejoramos la formación, que en este asunto, como se nos ha recordado y es evidente, es un factor crítico más todavía que en otros, y estamos poniendo en marcha con el INCIBE numerosas iniciativas y, por ejemplo, un proyecto pionero en España de compra pública innovadora. También hemos cuidado la dimensión internacional y, así, el ICE es ya miembro de la Asociación Europea de Ciberseguridad y colaborador en proyectos europeos con regiones especializadas en esta materia. En fin, toda una red de relaciones que ahora se refuerza con el convenio firmado y hoy presentado, y con la estructura de colaboración que en el mismo se crea. Y que suponen un factor más, querido alcalde, para que León pueda dar un salto cualitativo en este ámbito innovador. En León, hay que repetirlo, nos tenemos que convencer y hay que explicarlo, hay dos elementos que no se dan en ningún otro punto de España. La presencia y actividad del INCIBE, entidad de referencia y titularidad estatal para el desarrollo de la ciberseguridad. Hoy hay que agradecer los esfuerzos continuados del Gobierno de España. En su día clave, nuestro paisano, el presidente Zapatero, también, incluso con su presencia expresa aquí para conocerlo, el presidente Rajoy y también el presidente Sánchez, hoy al fin representado por la delegada del Gobierno. Y también la presencia del clúster nacional. Te reputabas como un paisano, como un leonés, como un buen castellano y leonés. Y es cierto, Tomás, y por extensión, toda tu lucha con los empresarios de las TIC en la comunidad y en León. Hoy leíamos, hoy podíamos leer, la visión exigente, crítica, reivindicativa, pero comprometida del presidente de las TIC regionales. Y es verdad, tenemos un sector bien implantado, bien desarrollado, que conoce bien las necesidades, especialmente del tejido empresarial de la comunidad y de toda la sociedad. Pero en León hay mucho más. Hay una masa crítica de compañías especializadas y estamos hablando tanto de grandes empresas globales, multinacionales, como de pequeñas y medianas empresas, y también de infraestructuras preparadas, en muchos casos como soporte, como es el caso concreto del Parque Tecnológico de León. Y hay, querido rector, una universidad fuertemente especializada en esos sectores, fortaleza de nuestra economía, junto a otras entidades de conocimiento experto, como es el Centro de Supercomputación, que es un instrumento al servicio de este proyecto y, manifiestamente, aún por desarrollar. Por todo ello, porque la ciberseguridad, como hemos dicho, es un asunto de Estado y es también una oportunidad de futuro, porque se ha trabajado y se está trabajando duro para aprovecharla y porque cuenta con recursos y voluntades que así lo permiten. León merece, en la línea de lo apuntado por su alcalde, una decidida apuesta de Estado para tener la oportunidad de ser la sede del Centro Europeo de Competencia de Ciberseguridad Industrial, Tecnología e Investigación. Aquí existe la capacidad de coordinar recursos y experiencias de toda Europa y para presentar una candidatura con posibilidades de triunfo. León, que, como todos recordamos, hoy también hay que hacerlo, se está viendo afectada por un durísimo proceso de transición energética, bien merece el esfuerzo que le permita, en este caso, salir beneficiada y reforzada, es seguramente la más feliz de las alternativas a nuestra mano, en materia de transformación digital. Y, por tanto, esto sería un gran acicate en prestigio, en inversiones, en empleo cualificado, para situar a León y, por extensión, a Castilla y León y a España en la vanguardia de la economía 4.0. El Gobierno de España no va a estar solo en esta misión, sino que sabe que cuenta con la leal colaboración y con el firme apoyo de todos nosotros y, en especial, con el de la Junta para esa candidatura. Mientras esto llega, solo resta hacer un llamamiento a todos los agentes interesados, privados y públicos, para que se sumen a esta estructura, a este ecosistema de ciberseguridad que hoy se presenta, para seguir promoviendo, a través de él, un sector especializado con un enorme potencial de crecimiento y de generación de empleo, para implantar mejor y más rápido las tecnologías avanzadas en el conjunto de nuestra economía. ¿Y para qué importante es esto? Retener y atraer talento empresarial, universitario y científico. Son objetivos de enorme interés que requieren y merecen todo nuestro esfuerzo y que esta mañana han requerido, han exigido que todos, en muestra de apoyo, estuviéramos con vosotros. Muchas gracias.